¿Zuleika? Llegas tarde. Me he encontrado con una acompañante. ¿Es del estudio? ¿Recuerdas lo que me escribiste en tu última carta? Pues ella cumple todos los requisitos. V, esta es Zuleika. V, encantada. ¿Eres amiga de Joshua? Pues nos acabamos de conocer. Mi madre no ha llegado aún, pero podemos hablar hasta que vuelva. Pasad. Apúrate, te espero afuera. Parece que no te va a eso de esperar pacientemente. ¡Jódete! Por suerte, el cuadra Jairo 66 es compatible con la mayoría de peruanos de peruanos. ¡Y madre mía, qué ingenio es! No sabes si va sentado en un coche o en un caza de combate. Solo que un caza no le llega a la suela de los zapatos al cuadra. Por favor, sentaos. ¿Queréis algo de beber? Ah, un vaso de agua. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zuleika es la hermana del hombre al que maté. Me escribía cartas mientras cumplía condena. Y así fue como estrechamos lazos, gracias al perdón. ¡Mirón! ¡Murión! ¡Maltadre! ¡Ru! ¡Sigue tus instintos! ¿Tú conseguiste que Joshua se redimiera? Su carta fue el detonante de todo. Yo perdí a un hermano y Dios me dio a otro. Y un cuerno no me lo trago. Creéis en un Dios misericordioso y aún así permitió que tu hermano muriera. Asúmelo. He llorado a Rubén, mucho. Quería que me lo devolvieran. Pero Dios me reveló su plan. Y entonces hallé la paz. El Señor sabe que lamento haber matado a Rubén. Pero de no ser por él, jamás habría encontrado a Dios. ¿Los caminos del Señor son inescrutables? ¿Tú crees en Dios, V? Pienso que podría haber un poder superior. Pero nadie ha sido ni será capaz de demostrar su existencia. La fe es algo que solo tú puedes demostrar. Zuleika y yo hemos tenido un dilema. Y me preguntaba si tú podías ayudarnos a resolverlo. No, en ningún momento dije que sí a esto. Soy toda oídos. Joshua cree que es el Mesías y quiere poner fin a su propia vida. Eso no es cierto. Yo jamás dije que era un Mesías. Te vas a suicidar. ¿De veras crees que Dios te pediría algo así? No me voy a suicidar. ¿Qué está pasando aquí, Josh? Cuando los medios se enteraron de que encontré la fe en prisión, mi cara ocupó todas las portadas. A un estudio de neurodanza le pareció interesante y quisieron hacerme una oferta. Esos parásitos. Iban a freírme en la silla. Pero ahora, gracias a ese estudio, mi muerte sería algo más que una simple ejecución estatal. Quieren rodar una neurodanza de la crucifixión de Joshua, lo que viene a ser una ejecución con tintes de mártir. ¿Por qué una neurodanza? ¿Qué sacas con eso? Zuleika me convirtió en un hijo de Dios. Es hora de saldar esa deuda. Quiero dar testimonio del amor de una forma que muchas almas descarriadas de este miserable mundo puedan comprender. ¿Del amor? El amor incondicional es la prueba de que Dios existe. Es hora de que el mundo recuerde su divina presencia. Piensa en toda esa gente conectada a sus aparatos como si fuera ganado. En los niños que crecen con bandas callejeras. ¿Acaso conocen el amor? Piensa en las rameras de la calle Jik Jik. En los corpos cocainómanos. En los asesinos que acechan en las calles. Quiero llegar a ellos y es lo que pienso hacer. Piensa en los sicarios como tú, V. ¿Has conocido el amor? ¿Sabes lo que es? Mi madre está aquí. Yo soy Stephenson. Volvemos a vernos. ¿Y tú quién eres? Me llamo V. ¡Marchaos! ¡No sois bienvenidos aquí! Señora El Akmar. He venido a suplicarle su perdón. Tú mataste a mi hijo. Eso es algo que jamás perdonaré. Siento de corazón el daño que le he causado. ¡Fuera de mi casa! ¡Ahora! Por favor, marchaos. ¡Fuera! ¡Los dos! Deberíamos irnos. En serio. Por favor, señora. ¡Osesino! No pasa nada, marchaos. ¡Tú te llevaste a mi rubén! ¡Mi niño! ¡Mi bebé! Volvamos al coche. Espino. ¡No pasa nada! ¡Cantito! ¡Vamos! La impresión debería de la pena. Han aparecido de los escravados. No van a despertar de los que se han inventado. Algunos informes sugieren la posible entrada de algunos vagabundos violentos en Night City. A pesar de los esfuerzos de la policía, se ve a un momento de matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Vázquez tiene sangre de poli en las venas, ¿no? ¡Viva! nacido con placa, me lo creería. ¿Tienes algún trapo sucio sobre él? Casi todos los accionistas del estudio son corpos. A diferencia de ti, a Vázquez no le da igual tener enemigos en las altas esferas. Siento curiosidad por la neuro. Cuéntame más. Se titula La pasión. Está pensada para el populet y va a revolucionar el mundo de las neurodondas. ¿Y eso? Bueno, el permiso de Stephenson solo nos da para rodar la parte final con él. El resto lo grabaremos con dobles y registros emocionales virtuales. Nadie notará la diferencia. Pensarán que es Stephenson. ¿Pero cómo puede ser eso? Vayamos por partes. Colaboramos con EBM. Invertimos en teca saco. En un par de años ni siquiera necesitaremos actores. No veo la hora. ¿Y qué pinta Josh? Casi parece que no lo necesitáis. La agonía del Hijo de Dios todavía no puede recrearse a partir de datos. ¿Y tú? ¿Has podido decidir algo en todo esto? Obligó a los guionistas a que adaptaran el Evangelio cristiano, según Lucas. Al principio iba a ser el de Juan. ¿Y eso es importante porque...? El Evangelio de Juan es exagerado y vulgar. El Evangelio de Lucas refleja mejor mi sensibilidad. El Jesucristo de Lucas está preparado para lo que le espera. Quiero que el mundo lo comprenda, lo sienta. ¿Y qué quieres transmitir exactamente? Que Cristo es compasivo y sigue dispuesto a morir por este mundo de pecado. Menos cháchara. No podemos distraer a Stephenson. Debe meterse en el papel. Tranqui, Rachel. Sí, la verdad es que no sé nada de ti. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Qué haces para desconectar? No os importa una puta mierda. Te lo estoy preguntando, en serio. Medito. Jamás pensé que te iría el rollito espiritual, siendo como eres. ¿Sabéis cuál es vuestro problema? Que no os entre en la cabeza que la paz interior es una cuestión personal. ¿Y tú qué coño pintas aquí? ¿Has venido solo a gorronear? ¿Y si te relajas, vale? ¿Y si tú te vas a tomar por culo? No eres parte de este grupo. ¡Oh! ¡Tanto hablar de gracias divinas, salvaciones y transformaciones! ¡Voy a votar! Te lo digo yo, las religiones son una milonga. ¡Todas ellas! ¡Pero Rachel! ¡A callar! ¡Hemos acabado por hoy! Termina de comer y te llevamos al estudio. Y tú, espúmate. Ya te pagaremos. Adiós, Ube. Me alegro de haberte conocido. Mis dieces. Lo has hecho de puta madre. ¿Cómo ves tú el tema este? Ese pavo está como unas putas maracas. Pero no deja de ser un producto de las corpos. ¡Nadie sabe qué causa la cerebral psicocritis! ¡Que el tráfico de drogas es inevitable! ¡Por un mentirazo! ¡M 아 still! Empieza estar hasta el coño de tu cinésima. ¿Listás? ¿Listás? Podemos seguir de palique, pero ¿para qué? ¿Cambiaremos algo? Las corpos seguirán explotando a gente como él y las masas seguirán viviendo sus sueños más húmedos. Espera, ¿y el Johnny Rebelde? Creo que lo he perdido Pues yo lo he encontrado, está dentro de Josh, él sí que es un rebelde ¿En qué quedamos? ¿Que es un pirado o un mesías? Está pasadísimo de rosca, como todo el mundo Hasta tú estás pasadísima de rosca por tener mi cabeza pasada de rosca dentro de la tuya Supongo que si quieres salvar el mundo, estar pasado de rosca es el primer paso ¿Y tú qué? ¿Crees en Dios? Joder, ¿en serio? Venga, sincérate Vamos a ver, tú la espichaste y luego resucitaste No me digas que eso te ha dejado con el dilema de si un constructo tiene salvación Es cierto que la palmé y resucité, eso es así Ajá, ¿y cómo llamarías a eso? ¿Un milagro? Entonces, ¿qué eres? ¿Una mesías? ¿El ave fénix? ¿Un archer restaurado con la configuración de fábrica? Ni puta idea, es algo que se nos escapa a los dos Te voy a decir qué fue lo que te resucitó Una virguería de chip corpo Si de verdad existe un mesías, el único que me viene a la cabeza sería Saburo Arasaka Y si te lo cruzaras, te lo cargarías sin pestañear Ahí está la diferencia entre tú y yo Tú incas la rodilla ante los dioses Y yo los pongo en pompa para joderlos ¿Me dices que no te has parado a pensar en tu existencia como ente digital ni en las consecuencias? Venga ya, porque a ver, ¿estás muerto o sigues vivo hasta que borren lo que queda de tu digiespíritu? ¿Dices que voy a ir al cielo de los constructos? En todo caso al infierno Pero sí, si hay vida después de la muerte, el verdadero Silverhan estará ya en el más allá ¿Y a mí me toca aguantar a su fantasma digital? Nunca me he parado a pensarlo ¿Cómo te quedas? Solo me veo a mí Ni inframundos, ni paraísos, ni mierdas Solo una conciencia digital Menudo diguita Ha sido surrealista Pero volvamos a la realidad Venga, tenemos lugares que quemar Ha sido surrealista Centrán lugar En Gracias por ver el video.